¿Qué vamos a preparar de comer? Vamos a preparar de comer una coliflor capeada en caldillo de jitomate y yo creo que le vamos a estar agregando un chilito, un chilito así entero, nada más para que agarre sabor. Chile para que agarre sabor. Bueno, vamos a empezar porque si no, no nos da tiempo. Jitomate, los jitomates están súper maduros y los medio corté así porque tengo un cuchillo que está como mis dientes, no corta nadita de nada, o sea, feo, 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 el pobre cuchillo. Entonces le vamos a agregar el jitomate y le voy a agregar ajo en polvo porque ayer se me olvidó comprar ajos enteros. Pero igual le vamos a agregar ajo y cebolla en polvo porque es la que tenemos. A mí me gustan mucho estos ajos en polvo porque duran mucho, luego cuando el ajo está caro, yo compro uno de estos y me dura como un mes. Entonces ponemos cebolla y ajo en polvo a nuestra licuadora y le vamos a poner sal. Esto es para preparar el caldillo de jitomate. Tantita sal. A este caldillo de jitomate a mí me gusta agregarle gallinas en cubos, pero pues hoy no hay gallinas en cubos. No tengo en mi refri, no hay. Le voy a agregar yo creo que un chorrito de agua para que licueve bien porque ya saben que mi licuadora se está descomponiéndola. Tengo la cacerola, ya está caliente. Vamos a dejar que se sazone unos 5 minutos el jitomate y ya va a estar listo. Acá tenemos la canasta de los huevos, de los huevos de gallo. Miren, esta cosa que tengo acá es con la que yo separo los huevos. Si usted se anda complicando la vida para separar los huevos, que no sabe cómo separar sus huevos, cómprese una cosa de estas. Esta es de silicón. Tiene tiempísimo que la compré como 2, 3 años. Y me sirve mucho para separar los huevos. Ahorita les voy a enseñar mi coliflor porque le vamos a poner, antes de pasar a subir sus huevos, a levantar sus huevos, tiene que tener la coliflor ya pasada por harina o los huevos. Los huevos, los huevos pasen por harina. O los chiles, o sea, si va a ser chiles rellenos o lo que vaya a preparar así como capeadito, primero tiene que tener ya todo listo y ya después levanta sus huevos. Acá está mi coliflor, miren. Esta es la coliflor, compré una coliflor pequeña, la compré ayer y ayer mismo la puse a hervir porque la coliflor se echa a perder súper rápido. ¿Cómo la herví? Bueno, la despenqué así y luego puse una olla con agua a hervir y le eché un sal. Cuando estaba hirviendo el agua, le eché la coliflor, fum, 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 la meñé, la apagué, la tapé y la dejé hasta ahorita que la saqué en la mañana. Acá tengo harina, es harina de trigo. Le vamos a echar a nuestra coliflor harina. ¿Para qué es la harina? Luego me preguntan, ¿para qué es la harina? La harina básicamente es para que se le pegue el huevo y le quitemos el exceso de huevo. Yo la voy a pasar por la bolsa así para que agarre bien harina, así de bonita y enharinada le tiene que quedar su coliflor. Tengo el jitomate, ya se sazonó, no sé. Voy a agregar caldo de pollo. Yo nomás tengo este poquito de caldo de pollo. Ya que tenemos los huevos. 6 huevos batidos. Bien batidos los huevos. Casi le echo del lado que echa mucho. Le vamos a echar poquita sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. Era nomás ahí suelva. Yo le eché para 8 huevos, según yo. Esto, un puñito de harina a nuestro huevo. Le vamos a dar otra batidita. Le voy a mezclar así sin prenderla para que no se me vaya, ahorita salí volando todo el polvo. Entonces le damos una mezcladita y ahora sí vamos a... Ya tenemos esto, levantado las claras y ahora le vamos a agregar las yemas. De uno. Coliflor, huevo. Así. Y para el aceite. Está más frío que mi... Que mi coliflor mía. Una por una le voy a ir agregando aceitito. Despacito. Con amor y paciencia. Para que se vaya cociendo el huevo. Y ahorita que yo le dé la vuelta, no se nos caiga todo en huevo. ¿Ya la ven? No sé si la alcancen a ver muy bien, pero está súper, súper bonita, de verdad. Me gustó mucho cómo se ve. Vean qué bonitas tortitas, de verdad. Una chulada. Miren nada más. Qué bonita nos quedó la coliflor. Bien capeadita. Bien bonita que nos quedó. No le puedo tomar foto de arriba porque no tengo otro teléfono. Acá tengo el caldillo de jitomate. Y va la coliflor para adentro. Está hirviendo apenitas, empezando a hervir. Pero pues si estuviera haciendo burbujas, mejor. Miren nada más. O sea, vean esta cosa tan bonita que nos quedó nuestra coliflor. Va para el caldillo de jitomate. Salió bastante. Era una coliflor chiquita. Yo agarré la más chiquita que había y salió... Cálmate, chihuahua. Agarré la más chiquita y salió bastante. Salieron 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18 trozos de coliflor chile para que agarre sabor. Siempre chile para que agarre sabor. Ya nomás la voy a probar de sal. Si le falta sal, rectificamos y ya estaría listo. En el punto perfecto. Ahí está nuestra coliflor. Súper, súper deliciosa. Miren nada más. Nada más que hierva 10 minutos y ya va a estar lista, chicos. Vean esa chulada. Así es como nos quedó la coliflor que preparamos ahorita en el en vivo. Está súper deliciosa. Le faltan unos 5 minutitos más hirviendo y ya está lista. ¡Gracias! ¡Gracias!